El área de educación en México es un área que hoy en día está muy desperdiciada. Estábamos nosotros pensando en algún negocio que tenga que ver con ganar-ganar y esto es uno de ellos. Porque de alguna manera, si hacemos aquí las cosas de una forma adecuada, sabemos que vamos a tener un buen negocio y por otro lado, el alumno va a tener la educación que está buscando en México y que no existe. Entonces, estamos tratando de crear un ambiente, una universidad que con un costo bajo, el alumno pueda tener una educación de un nivel que a lo mejor se conseguiría en universidades mucho más caras. Y creo que hasta ahorita lo hemos logrado. Creemos como grupo que la única salida que tiene este país realmente es la educación. Si no hay educación, este país no va a salir nunca. Y de alguna manera creo que es poner un granito de arena y poder contribuir a que esta sociedad salga adelante. Tiene un muy buen nivel académico con buenos profesores. Todos los profesores son con especialidad y es muy bueno en el mercado, tanto técnicamente como técnicamente. Y yo lo que te puedo decir es que la experiencia Propequímica nos demuestra que la educación primaria, secundaria y preparatoria, sobre todo la educación que viene de parte del gobierno, lo oficial, es bastante baja. Los alumnos nos llegan aquí a veces sin saber redactar, sin saber leer correctamente, sin saber escribir de una forma adecuada. Y esa ha sido una de las tareas más difíciles que hemos tenido que subsanar aquí en UCAR. Porque tenemos que agarrar al alumno y darle cursos por aparte, prepararlo para que pueda con la carga de trabajo que aquí le damos. Pero sí, es una realidad. Nos damos cuenta que los alumnos vienen con una preparación realmente baja. Para dar una idea, nuestra matrícula en un cincuenta y tantos por ciento se compone de alumnos de odontología. Hoy en día somos la universidad con más matrícula en esa carrera. Y el éxito está en dos partes. Una en costos y otra en el libre académico. En costos te diría que estamos un cuarenta por ciento abajo de la competencia más barata que puede existir en el mercado, aparte de nosotros. Estamos hablando de una diferencia a lo mejor de dos mil, dos mil quincitos mensuales de cualitatura. Y por otro lado, en la parte académica hemos logrado tener con nosotros a los maestros más calificados en México. Para destacar, ¿por qué? ¿Por qué se vienen con nosotros? Porque el proyecto, en primera, cuando ellos se acercan a nosotros, les practicamos el proyecto y les enseñamos lo que queremos hacer con costos bajos y educación de primera, se enamoran de que hemos logrado tener una clínica para toda la comunidad que le permita al alumno tener una práctica real, ¿sí? Que también eso es un valor agregado, que no fácilmente se da. Hoy en día creo que en odontología, lo que es odontología, somos un nuevo en la universidad privada, tanto como por costo como por nivel académico. Y el claustro de profesores que tenemos, todos los muros que hay en México, sencillamente, ¿sí? No nada más hay licenciatura, por supuesto, tienen maestría y hay condoctorado también aquí. Y están enamorados del proyecto y están con la camisa de la lingüística. Entonces, eso es parte del éxito. Son profesores miembros, de hecho, mismos profesores tienen especialidad en el extranjero, diplomados y ofrecen un muy buen nivel de la cara de la universidad. Una parte importante de la carrera de odontología son las prácticas. ¿Con quién va a practicar el alumno? Usted tiene que practicar con pacientes reales. Entonces, aquí es una doble función. Por un lado, le damos al alumno la oportunidad de poder practicar con pacientes y damos un servicio comunitario a precios muy bajos a toda la comunidad. Mira, somos muy nuevos y muchas veces esta pregunta es difícil de responder. Te puedo decir que nuestras primeras generaciones que ya están en el mercado, el 95% de estas gentes ya tienen trabajo. Eso ya es un gran logro. Eso es un gran logro, sí. Y ese es el gran reto. El gran reto es formar personas con licenciatura que no nada más tengan su diploma, sino que tengan el expertise de poder ofrecer algo al mercado. Y hoy lo hemos logrado, ¿sí? Como te repito, llevamos apenas... No tengo el dato exacto de cuántos alumnos, pero pueden ser aproximadamente unos 200 alumnos ya egresados de la universidad, donde tenemos el reporte de que más del 90% de ellos ya tienen trabajo. Gracias. 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 Gracias.